¿Qué es la fecha de la Constitución? Habíamos hecho el propósito de tener aquí a dos mujeres hoy para ver cómo iban a enfrentar la situación. La alcaldesa del Distrito Nacional, que es la primera vez que una mujer preside el distrito, pero no se pudo conseguir ayer a Carolina Mejía. Y la alcaldesa de San Juan, que es una mujer de alma tomar, se religió en una alianza de oposición, ya no por el Partido de la Liberación Dominicana, de donde ella proviene, sino una alianza que encabezó allí el Partido Reformista Social Cristiano. Y tuvo a la fuerza del pueblo de Leonel Fernández y sus aliados, pero también consiguió el apoyo del Partido Revolucionario Moderno. Y Hanoi consiguió ganarle a la candidatura oficialista, que era muy fuerte en el municipio. Hanoi, mañana, ¿cómo viene la juramentación? ¿Y cómo se enfrenta con esa alianza tan diversa que te llevó a la reelección de la alcaldesa de San Juan de la Maguana? Sí, bueno, mañana hicimos un acuerdo. Somos de 13 reidores, tenemos siete. Hicimos prácticamente un acuerdo de cuatro años de gobernabilidad. Mañana va a encabezar el PRM, un presidente del PRM. Luego, el segundo año, le toca al Partido Reformista y así sucesivamente. Creo que nos hemos llevado muy bien, la verdad, que todo el resultado de la campaña, del trabajo que hicimos juntos. Tú sabes que siempre yo le he dado empleos a todos los partidos. O sea, en el Ayuntamiento de San Juan siempre todos los partidos han estado representados. Últimamente teníamos ocho partidos representados en la sala capitular y todo el mundo siempre ha tenido empleos. Hay gente que llegó por un partido y luego hizo su trabajo bien hecho y está ahí desde el 2006, por ejemplo. Entonces, eso hizo que fuera un poco fácil el trabajo de unificación con los partidos porque ya el trabajo lo hemos hecho y en nuestro accionar no tiene que ver los colores de los partidos, no tiene que ver la religión, no tiene que ver nada de eso. sino que el 24-7, 365 días al año, trabajamos para todos los ciudadanos y logramos una alianza tremenda, increíble, imbatible. Aún no importaron los recursos. La suerte es que teníamos un colchón de votos muy grande, alrededor de 27 puntos. Nosotros le llevábamos en la alcaldía y entonces en las encuestas y entonces eso facilitó que terminamos casi en 7 puntos, pero lograron muchas votaciones. Mañana tenemos un protocolo para la juramentación. ¿Al hoy? Hablaba del protocolo de la juramentación de mañana. Mañana vamos todos de blanco, como se sabe. A las 8 de la mañana estaremos en el salón junto con los suplentes y la Junta Central Electoral, que le va a tomar el juramento a todos los electos, junto al vicealcalde también. Y luego ya pasaremos los regidores, los 13 regidores, el vicealcalde, la alcaldesa y la jueza de paz. Pasaremos a la sala capítula para la elección del Consejo Municipal. ¿Cuáles son las prioridades? Todo eso físicamente. Todo el mundo va a tener su mascarilla, todas las mujeres vamos todas con el pelo recogido, ropa blanca, zapatos negros y vamos a cerrar las calles. Nadie puede entrar al ayuntamiento, nadie puede, ni siquiera vamos a permitir que pasen los vehículos para poder tener el control de que nadie vaya a felicitar. Todo está prohibido. Solamente las fotos a distancia que vamos a hacer, tomando una panorámica del ayuntamiento y una foto individual a cada uno y listo. No hay celebración, no hay brindis, nada. Hanoi, ¿cuáles son las prioridades como alcaldesa reelecta ahora para San Juan de la Maguana y con qué cuenta para lograr los objetivos propuestos? Cuando siempre uno tiene algo como es como una espinita en el zapato. San Juan tiene un problema que lo tienen muchos pueblos y son problemas que no son de la alcaldía como tal porque no está en sus manos la solución real. Los mercados de San Juan y creo que los mercados de prácticamente todo el país los ha hecho el gobierno central y igualmente los mataderos. Aquí llegó un momento que ya están obsoletos y que se necesita la intervención del gobierno central apoyando a la alcaldía para esos temas. Porque recuerden que teníamos un mercado en la calle, en el mercado quemado de hace mucho, donde se hizo la plaza comercial. Entonces, tenemos un mercado menos. En vez de tener más mercados con relación al crecimiento poblacional, lo que tenemos es mercado menos. Se aprobó, el presidente de la República había aprobado que se iban a hacer unos mega mercados en varios siglos del país y San Juan era uno. Incluso llegamos a buscar el terreno. Tenemos el terreno para el matadero también y estamos a la espera porque con los pocos recursos que llegan a la alcaldía, no es posible que el ayuntamiento se enfrente en una construcción de ese nivel porque sencillamente le tomará cuatro años y no terminará. Esa es una de las prioridades. Prioridades tenemos a nivel de la juventud. La integración de la juventud es importante la integración de manera mucho más activa que la participación de la juventud en el ayuntamiento. De hecho, el asistente mío tiene 24 años, el jefe de bomberos también tiene menos de 30 años. Estamos dándole mucho espacio a los jóvenes. Siempre las mujeres han tenido mucho espacio en el ayuntamiento y ahora vamos a trabajar el tema de juventud. Tenemos también una escuela de artesanía. Vamos a promover el arte y la cultura del municipio. Creo que es una de las mejores formas que hemos encontrado para tener cada vez un municipio menos violento, más participativo. Así también el presupuesto participativo siempre ha sido una herramienta muy importante en nuestra gestión y por eso de ahí viene la identidad de la población con lo que hacemos. Es porque el presupuesto participativo ha sido muy importante. Sin embargo, hay que reclamar y requete reclamar que los municipios del país no pueden seguir sobreviviendo con los pocos recursos que les llega. Ahora, hay un capítulo que es bueno que tú investigaras, Juan Bolívar y ustedes, de que hay un capítulo que el presidente de la República maneja para los ayuntamientos. Se han manejado miles de millones de pesos en ese capítulo. Sin embargo, no se conoce cuál es el proceso institucional para tú merecer, merecedora o no, del favor de una asignación especial. San Juan lo necesita, esa asignación especial, para cubrir parte de sus déficits y sobre todo para intervenir lugares, finalizar obras. Hay obras que hemos iniciado y no hemos podido terminar sencillamente porque también tenemos una flotilla de vehículos viejos. Los últimos vehículos que tiene el ayuntamiento, tú no vas a creer, aparte de dos o tres que hemos comprado. Fue Hipólito Mejía que nos dio cuando salía de la presidencia, que las gobernaciones manejaban unos equipos pesados y luego que salió de la presidencia se los pasó a las alcaldías. Esos son los equipos que tenemos. Bueno, Janoi, pero a ustedes ahí en el municipio de San Juan, las mujeres son muy fuertes, empezando por ti y porque tiene casi la mitad, son mujeres de la sala capitular. No vas a decir cuántos son, pero también ya para finalizar, tú has tenido el apoyo del gobierno, tú eras del PLD y tuviste dos periodos. Pero ahora te, ahora te religieron fuera del PLD, pero este es tu tercer periodo, tú no te puedes quejar. El gobierno no le ha dado ni el 3% a los ayuntamientos este año, pero a San Juan creo que le han dado apoyo. Óyeme, al ayuntamiento de San Juan, en estos ocho años, no ha visto ni siquiera 10 galones de gasolina. Con eso te lo digo todo. Estaba en el PLD, pero tú sabes de qué lado. Y eso es peor que estar fuera, porque hay muchos alcaldes de otros partidos de oposición que también fueron beneficiados con el favor del presidente de la república. Nosotros no. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Janoi Sánchez Paniagua, alcaldesa del municipio de San Juan de la Maguada. Muchísimas gracias por atenderme. Sí, antes de finalizar, quiero hacerle un llamado a la ciudadanía con relación al coronavirus. Eso, el coronavirus es algo muy serio. No sabemos en verdad cuándo va a terminar. Lo importante es que todos sigamos cumpliendo cada vez más con las normas disciplinarias, el distanciamiento social, la mascarilla es obligatoria, los guantes cuando llegas a tu casa, lo que hay que hacer y hay que ponerle atención a Huechío. Me preocupa cuando veo San Juan, por ejemplo, cero casos, cuando uno sabe que en Huechío, o será porque las pruebas PCR aún no se han hecho, pero de unos 90 casos que se analizaron, 16 salieron positivos en las pruebas rápidas. Así que cuando llegue la prueba PCR vamos a tener un numerito en San Juan que es bastante interesante, que hay que atender. Y es por eso que en Huechío sugerimos que el Banco de Reserva se mude a Huechío, que la gente de la tarjeta de solidaridad no tenga que venir a cobrarles a San Juan y se está poniendo atención en eso y se le ha hecho una especie de cerco a Huechío para cuidar a la gente de Huechío en Huechío. Bueno, pues muchísimas gracias a Noizán.